¿Qué hago sin ti? Ahora que estoy solo ¿Qué hago sin ti? Me falta de todo Me espanta la soledad Si tú ya no estás Si tú ya no estás Me falta el aire Se acaba mi mundo Yo soy un desastre Si tú ya no estás Me vuelvo un grande Fue solo contigo Yo me sentía grande Amor Te seguiré esperando En el lugar de ti Me espanta la soledad Si tú ya no estás Si tú ya no estás Me falta el aire Se acaba mi mundo Yo soy un desastre Si tú ya no estás Me vuelvo un nadie Fue solo contigo Yo me sentía grande Fue solo contigo Yo me sentía grande Él me sentía grande Fue solo contigo Te seguiré